No salgo tampoco. Vamos a platicar así. ¿Qué rollo raza? Nosotros somos... Otra vez a la verga. ¿Qué rollo raza? Nosotros somos... Jijiji. ¿Qué rollo como a la verga? ¿Qué andamos a la verga? Es en viernes. ¿Qué es viernes a la verga? Aquí estamos a la verga. Unos camaradas que no quieren salir. No quieren salir porque pues... No pueden salir. Son muy prestigiados. Sí, sí. Y se respeta eso aquí pues. Cuando ya entran aquí a la grabación, ya es otro pedo. Es el pedo. ¡Qué pendejo! Habla como tú vas a hablar, a ver. Estoy hablando así, güey. Pues ya con el alcohol yo te transformo. Bueno, hoy te habla... Habla inglés. Habla inglés, chino, portugués. Es un puto culo la verga. No hablo más que ver. ¿Y esta madre qué es? Calatra, verga. Igual yo verga este... Uy, ya se te cae. Te lo digo, me lo digo. Te te corto. Naneta. Pues vamos a empezar... Con las preguntas. Con las preguntas. Con las preguntas. Aquí estamos, la verga. Nos mandaron varias. Este es nuestro primer show. ¿A cuál show, pendejo? Es un show este pedo. Es un show este pedo. Sí es un show. Es un show. Pues yo creo. Tener dinero o no tener. ¿Qué prefieren ustedes? Tenerlo. Ay, qué respuesta tan larga diste. La verdad. La verdad. La verdad. La verdad. ¿Pendeja? Sí. No, no, no. Pues que la verdad. Dos supuestos. Ser alegre y tener. Tener ser. Yo digo que fue necesidad. No. ¿La necesidad o la pobreza? Yo me pregunto. Pues que pendejo el que la regista. Es un pendejo. 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 Hasta ofende la pregunta. No, pero. Mira. ¿Qué prefieren? Ser feliz, pobre, o tener dinero valiendo verga. Ay, otra vez. ¿Cómo? O sea, ser feliz, ser pobre, o tener dinero y verga no tener a nadie en la verga más que tú y a la verga. Triste. Ser infeliz, pues. Ajá. Que tengas todo pero que no seas feliz. Ajá, pero que no seas feliz. Pero que no seas feliz. No. O ser pobre o ser feliz, pues. Pues, sí, Mengo. La neta. Tú, 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 ustedes. ¿Qué por qué? Yo me veo llorando yendo. Yo también. Yo me veo llorando yendo. 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 ¿Tú qué se pobo? Yo soy pobre. ¿Qué, güey? Por ese tipo de personas, estamos así en Mexicales. No vale muy grigas. La neta. Es que sea el pobre, la verga humilde y su puta madre, ¿no? ¿Por qué? Porque es el que sea pobre y... A ver, pero ¿por qué? ¿Y si ya tienes un sueldo? ¿Por qué le robas a tu papá a veces? Le robas a tu papá. Le robas a tu papá. No te cuento. No te cuento, no te cuento. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué le robas a ser pobre? Para ser feliz. Para ser feliz. Para ser pobre del barrio. ¿Pero por qué? Humilde. Tener a la gente que... Es que puedes ser humilde. Puedes tener dinero y ser humilde. No te cuento una. ¿Qué es eso? Sí. Ok. ¿Y qué? ¿Cómo es tu vida? A ver, yo. Estoy feliz. Ay, también, hijo. Pero yo no soy de esa gente que como tiene dinero, todo ese pedo. Dices embarazo tú. Acá, 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 con sus cadenas, sus amigas. No, es un discurso. Tú cállate, 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 cállate. No son felices, güey, porque me ha tocado ver raza. En los santos, en los restaurantes, y tal. Que llegan empresarios y todo ese rollo. Con unas pinches carabanas. Esa ha sido pendejo. Esa cabana. Esa cabana, no. Esa cabana, no. Eso ya puro laquito. Eh, güey, ya, güey. ¿Qué quieres que vaya? Ya del pinche, del pinche. A ver, le corta el cartel. Le echa a la cara, güey. De postre a la verga. Ya, de nieve con pinche una, que ese, volcán a la verga. También de postre a la verga. ¿Qué postre podría? No, algo chido a la verga. Algo pinche de estas de caviar de a la verga. Ese pinche nieve, lo hago aquí en la casa a la verga. Compro un pinche. Una nieve de la cosco. Una nieve de la cosco. Una nieve de la cosco a la verga. Compro un pinche muffin a la verga. Y se lo pongo arriba. Yo le meto chocolate a la verga. Y unas galletas nomás ahí. Ya, güey, ya está ahí quemada esa madre. Y luego la bebida que le sale el humo. A ver, carajillo. Carajillo, que le metan el humo. Son mamás a la verga. ¿Cuánto te lo vien tan eso? Eso, güey, salió como diez minutos. Mira, compro un pinche. Pido prestado un puff. Un puff a la verga. Y le dices, no hay un leto acá a la verga. Y pinche vida hago. Agarra un pinche cafecito a la verga. La leche, azúcar a la verga. Unos cinco minutos, también. Le meto una hoja de cilantro a la verga. ¿Qué, güey? Se hace una mojada, güey. Y hasta lo subes tú. Y ya la copita y las estapas, ¿no? Pero no, no hay que cambiar de tema. Tú dijiste la verga que... Pues ya te dije, tú. Y tú? Yo prefiero ser rico y a la verga. Y aunque sea infeliz, la verga. Pero voy a tener una pinche millonada de... Viviendo feliz, güey. No, 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 no. No, 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 no. Todo tu vida vas a hacer crisis. Vas a hacer crisis. ¿Dónde vas a vivir? ¿Dónde vas a vivir? ¿Dónde vas a vivir? Ah, me gusta vivir. La neta, ¿dónde me gusta vivir? El Mexicali, güey. Ahí serías... Sí, yo fuera... Millonario, pero no. Ah, el Mexicali. Güey, por eso. Yo fuera... Feliz, el Mexicali, a verga. No, pero no es feliz, güey. Vas a estar córdenes. Oh, ok. Pero vas a tener un verga de dinero. Sí, sí. Yo lloro, pero... Yo lloro. Vas a empezar con una pacote, güey. Ay, la cara. Esa pinche pregunta, no sé si está mal hecha o no sé. No, pero te me pente con que la hice. La neta, güey. Pero la neta, güey. Con todo el respeto. No, no, no. Es que la neta, güey. No se puede ser infeliz con dinero, güey. Sí, con dinero. No se puede, güey. ¿Qué es el motel? ¿Qué es el motel? ¿Qué es el motel? El Samil y el... El moro, el moro, el moro. El moro, el moro, el moro. Mira a tu madre la verga. A gusto, a ver, la pongo Netflix y a la verga las dos morras. Hay que darle. No, pues... Me chula, me chula. Se le vería el putizo en mi yo, güey. Nada, pinche. Pero ahí van como unos mil morras, güey, creo. Menos, güey. Cada mil quinientos por dos horas. Pero ya se las sabe, güey. Ya se dame los precios, güey. No, güey. Te vas a telegras de la verga. No. Es más, pones en el pinche goble y mil eróticos, güey. Mil eróticos. Es la página ya de... No se puede subir el video, güey. De las mujeres. ¿No lo voy a poder subir? No sé. Sí, pero no te... Sí, no voy a poder subir. No te pagan, güey. 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 Que me estén amparando. Soy infeliz. Soy pobre. No puede ser, no puede ser. Más infeliz no puede ser. Tú sé. Espera, te pregúntalo. Tú sé. ¿Qué serías? ¿Pero rico o pobre? No, ya lo digo, pero una vez. Ya digo que pobre. Pero tienes que... Le estoy haciendo una pregunta. Paquitemente. Paquitemente. Ya lo había dicho. Tú nomás lo vas a opinar. A ver. ¿La gente dijiste, güey? Que pobre. Pobre esa es, güey. Qué pobre. Ahí te creo que... O sea, quiero... Prefiero venir a la normalinda y ser feliz. ¿La normalinda? Mi barrio, güey. Mi barrio, güey. Pero no pa' la verga, güey. Pero la casa del chavo es pobre. ¿Cuánto salió? Sí, sí. Y dice que es pobre. Un milón, güey. Un milón, güey. Porque empezamos de llavar. Sí, sí, sí. Empezamos de llavar. Empezamos de llavar. No, 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 compadre. Dicen que no hay vidrio. Dicen que es otra cosa. No, espérate. Deja tú. Dicen que es pobre a la verga. Y a la verga pone a la gente a la verga... A trabajar, güey. A trabajar, güey. Y este güey se siente así, viendo la rosa de Guadalupe, güey. ¿Quién es mexicano? ¿Qué quiere? No, empezó tu papá ya llevado. Empezamos, empezamos. Sí. Porque son los demás que tienen que hacer, güey. Sacar delante a sus hijos. No, no, güey. Son la verdad. El papelillo de la casa. El papelillo de la casa, güey. El papelillo de la casa, güey. El papelillo de la casa, güey. ¿Cómo están la verga? Ellos quisieron tener que... Es lo que yo estaba diciendo. Si yo tengo hijos, ¿puedo sacar delante a mis hijos? A huevo, uno. En eso si estoy correcto, me pido. No, güey. Es que uno, si los va a tener, güey. Es porque la neta no es para... Ah, no, que van a trabajar de grandes o a la verga. Uno los tiene porque los va a cuidar de la verga, güey. Mejor no tengas a la verga. A lo mejor uno batalla ya de grande y bien paso de verga feo. A la verga. Y que... Ah, los manden a la verga no. Porque no puedo hacer sus cosas como deben de ser a la verga. Están muy feos, güey. Ah, pues uno... Por eso se evita esos problemas no teniendo hijos a la verga. ¿Y tú quieres tener? ¿Eh? ¿Tú quieres tener? Yo sí quiero tener, pero yo no los voy a pedir como de que... Ah, no, la verga ya está. Para que acá. No, yo a la verga. Mi hijo a la verga es mi hijo a la verga. No más. Pues digo que... No más. No es como el que... No, el que el pedo que se... Mi hijo no va a ser uno el que a la verga es que... Ah, la verga. Va a tener que trabajar. Va a tener que trabajar, hijo de puta madre. O así. Si le va bien en la vida, que bueno, güey. Lo apoyo y a la verga. Pero estarlo ahí hostigando, güey. A la verga y que esto que nosotros... Las cosas salen solitas, güey. Enseñarlo a trabajar, güey. No, no, no. Exactamente. Enseñarlo a trabajar, pero... Que la verga a lo mejor no le sale. Porque no vamos a ser eternos. Pero no te van a ser eternos, güey. Pero se apoya. Se apoya. ¿Qué, güey? Esta es lo que preguntas siempre. Se apoya, güey. Yo no voy a estar para siempre. Si, si, si. Y la neta, güey. Ya uno ya de grande, güey. Digo yo, no. Ya uno ya de grande es como el que... De que no más quiere uno a su hijo que esté con él, güey. Que cariño, ya la verga, güey. No más quiere el cariño del hijo, la verga, güey. No quiere que... Ah, no, dame dinero, hijo, ya la verga. Uno ya, ya, ya ha crecido, la verga. Yo sí, porque lo escuché en un video como de que... Uno ya no piensa en la forma de que... Ah, ve, hijo, no más para que me des dinero. Sino lo ve para pasar tiempo con él. Claro. Y él... Y eso ya... Ya creciendo lo... Lo... Lo ve, pues, la... La gente, pero... Otra cabrón, va. ¿Yo qué voy a decir? A ver, güey. No, pues... Mi hijo... No, pues... Next question. Next question, porque... Hemos pasado... Hemos abordado... Cuenta temas en una pregunta. Ah, es verdad, güey. Cuenta temas en una pregunta. Pero tuvo clarificación, o sea, nunca... Nunca vimos la razón, güey. No, 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 no. No, 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 no. Oye, no tenemos idea. No tenemos idea. Oye, mientras le preguntas, no hemos tenido ni una definición. No tenemos una definición, güey. La verdad, güey. Mi hijo, ¿qué tiene idea? A ver, la otra pregunta, güey. Es buen lugar en antro. ¿Cómo? Es buen lugar en antro. No, es buen lugar en antro. ¿Por qué no? ¿Por qué? Tiene que haber una razón. Una razón así chiquilla, así chiquilla. ¿A qué vas a un antro? La neta. ¿A Julián o la verga? No. No. O sea, por eso... Sí, güey. A ver, la neta. Es lo que es. No, o sea, a ir a un antro. Ah, güey. No, no. No, no. No, no. No, porque es puro... Saliendo... Como para otra semana, si va. Te vas a encontrar otra vez. Y con otro barrio. Y con otro güey. Y me ha pasado, verdad. ¿Ahora quién va? ¿Ahora quién va? Yo, güey. O sea, estaba ahí... ¿Ahora? ¿Ahora yo? ¿Ahora yo? No, 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 no. Para eso es que te jale. Para eso es que te jale. Tú sientas... Tú sientes lo que sientes en el corazón. Yo digo... Y lo que piensas. Es lo... Es lo principal. Gracias, chulo. Yo digo, yo digo, yo digo... No es bueno, no es bueno tampoco. No es bueno ligar en un antro... Porque uno va... Uno va... Uno va... a saber qué busca uno, a qué encuentro, a pescar, como si tiro una pinche caña y lo que pesque, se viene pero tú eres 4x4? yo soy 4x4, lo último que queda en el atrasado ya si me llevo una luz así y yo de bolsita pero ahora yo digo que no, para empezar una relación formal, ya de que sales después del atro, no es como que le tienes que pedir información a la pareja esa que encontraste en el atro para algo serio, de que cuántos novios has tenido, porque no, porque lo encontraste en el atro eso es muy intenso no, si es intenso pero lo ha habido mi historia es lo que te digo no es bueno empezar una relación ahí porque la neta güey la neta no es como de que ya tú dices por algo vas ahí a la verga por algo vas ahí por algo una desilusión estás ahí a la verga a lo mejor vienes de de algo de de que te pasó a ti y vienes aquí a a calmarlos la neta está entonces no es bueno no es bueno no es bueno tu opinión primer pregunta que se clarificó se clarificó la neta no, pero a mi tampoco no es bueno como ligar en un atro pues porque como le digo a este güey y al y al no, es que ligar sí güey de que así o no es que el güey dijiste que no la pregunta es ligar la pregunta es ligar ah no ligar sí no se ha clarizado este perro es buen tal yo la entendí como como una pañera de la acción no, ligar es cuando le llegan a la vaina que que un no, si que barrio eres no, la pregunta es si vamos por un show o que la pregunta es si si estarías con alguien pues puede ligarte en un atro pues pero también está para la verga la pregunta es la no le hiciste tú las preguntas no ustedes la pusieron no el tema es la que pusieron gente sigue a ver su puta madre no, pero yo creo que tenia que leer cada pregunta carlos carlos 7 26 y si, porque era yo creo que ligar al antro es lo mejor si, pero al momento no al momento, pero tener una relación no para la verga no, porque ligar es lo mejor por eso va uno a un antro y a cual ligas a ligar tu? no, yo la neta es como te digo, en los tiempos del Nui ay, esto no me voy a ver los tiempos del Nui a la verga, no existía ninguno era el primero te voy a decir que el Nui estaba bien verga, porque la neta tenía una pinche piste de baile donde iban a bailar pinches morras solteras de la verga y mamás que ibas de la verga y te las arrimabas ay si no una vez yo estaba sentado así en un sillón estábamos acá tranquilos a la verga y yo estaba acá medio aburrido pues puse la cara de mamón y a la verga llega uno por qué estás así y yo no es que ando, ando medio acá abajo ah no, vente a bailar y me sacó a bailar y empezamos a besarnos pues a la verga al día siguiente me entero wey que esa morra wey su novio se la había fallecido wey ay la verga la neta wey yo dije verga wey no mames wey esta morra como que andaba bien machindolida porque le volvieron la verga como era el mono y a la verga pues yo dije verga es que no me calen las pastas de la verga pero si wey la neta es no me calen no me calen no me calen no me calen las pastas de la verga no me calen las pastas de la verga claro es que si se me ha subido es que el martes se me ha subido pero dicen que es una enfermedad no dicen que es es porque es un sueño era dormido completamente es que wey a mi una vez se me subió enfrente y se me subió boca abajo wey boca abajo que se me subió boca abajo dicen wey que según te estas culiando el panzal la verga deja el chavo no yo le heitame ahhh el chavo y con el culo para arriba esta la verga es culero otra pregunta ya no pues no habiamos pasado todos yo no next paso pues depende yo siento que yo siento que las que van al antro no es como que ah voy a ligar sino que hay gente que va a divertirse un rato o a salir de su de la rutina y el trabajo pero escucha loco en esa pinche pedra en esa pedra la morra teniendo novio y va a buscar y nosotras tenemos si no hay país todos aquí no dejen aquí no dejen es en los dos pero la neta pero deja terminar pues ya tenia que hablar no dejen la vida sino que gente que va a divertirse y si hay se habla con un lugar o se habla un espacio y que esta en cero y pues la persona te cayó muy bien tu vibra te cae y todo eso pues paso de instagram se sigue frecuentando y pues puede surgir algo bonito y la historia es conocí el amor de mi vida en un antro que es romántico no 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 hay todo tipo de personas al final de cuentas uno decide que yo soy voy a ir al teatro porque quiero conocer a nadie porque voy a ir a la racura con mis compas cualquier razón con una pedra el día siguiente con puros compas si va soltero vas con esa cura y de vez en cuando que se abre el espacio la persona que tienes al lado o atrás de tu mesa te doy otra pregunta acá tu dejarías ir conociendo a tu morra dejarías ir a tu novia osea ya es tu novia sola con amigas si yo si yo la neta soy muy seguro soy muy seguro es que tu sabes la mujer que tienes ajá y no sabes lo que tienes wey aléjate no y también si vas a celarla por pendejadas también no es como que y también si no te conoces no estas preparado si no te conoces a ti mismo no conoces tus debilidades nada pues prepárate osea siempre he dicho si no estoy preparado en la relación para que estoy en la relación y aparte si estoy preparado voy a estar con ella si ella te deja salir tu porque no la hace personalita no si si no estoy concuerdo con eso y tampoco la hace estar mandándole el teléfono donde estas mandame el teléfono o mandarla a buscar muy bien porque eso me pasó a mi pues es como de que la estamos acá vamos al psicólogo vamos al psicólogo vamos al psicólogo no doctor cruz yo soy bien fiestero yo soy bien fiestero yo soy bien fiestero yo soy bien de que vale madrista pues en pocas palabras soy como de que te diviertes en la fiesta tú puedes ir con tus amigos y todo es más amigos de amigas no importa tú tienes tú tienes tu vida tú adelante la verga y yo soy bien la forma de que ah más vale madrista pues ah no que la verga y ahí es ahí va lo que yo voy pues de que de que la morra de que ah no puedes ir para allá de la verga porque tú 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 me conociste así pues me conociste en un antes me conociste en esto me conociste en el otro porque no quieres esto ahorita pues no que ya estudiante pero también tenemos que entender algo mira que hay tiempo para todo ahí tratamos jóvenes salimos de ya cosas a los 30 40 puedes estar pensando más ya tengo que construir mi casa tengo que pensar a construir más algo el núcleo familiar no pero si estás joven contarte tus escapaditas tal vez en parejo cada quien por su lado pero con la confianza juntos o separados pero con la confianza de que eh no vas a hacer algo que no te gustaría que te hicieran y no vas a dar cabida que se te haga algo que no te gustaría también entonces yo soy de esa idea por eso siempre te rías ya que es igual un 50 y 50 o sea no es aquí yo 49 y tú 51 aquí es 50 y 50 y con la confianza que te tengo y con el el respeto que me tienes y te tengo pues nos vamos a ir ¿no? pero eso es idea pero eso es idea para mí no me causa inseguridad que mi pareja salga de antro que sean las amigas no a mí no eso no me molesta el tiempo ya no es que tampoco no es todo el tiempo aparte si algo pasa te hacen mexicales muy chico te das cuenta de todo es que la gente no es que la gente la gente está un buen tijo este está quedando chico mexicales pero de todo te das cuenta el chino el chino hizo puentes a la vez la otra vez la chinesa el chinesa anda valiendo la chinesa anda valiendo verga la chinesa la chinesa estaba conociendo una morra wey y que pasa acá a la verga y pues yo soy de la persona que prefiero una morra que no conozcan mis camaradas a la verga a la verga yo voy a ser presidente en el momento o sea la verga uno de la verga no y de que a la verga si acá a la verga no tienen conocidos o en Instagram de que están en común tal tal persona si no tienen ningunos míos a la verga perfecto pero por qué conoces a tus amigos entonces que ah pues sí ya sé cómo son pero ahí esas veces aceptaron ah bueno ah no espérate pues y yo esa obra toda me ella me siguió primero yo eres de la idea que no te comes el material que ya uno de tus amigos se comió o sea o por qué sobre de que la forma de que exactamente de que si ya lo tuvo mi camarada ya lo quiere ya lo muere ya lo muere pues no lo toco ahí pues ya lo dejo no por mí sino por por lo que hubo por lo que hubo por lo que hubo esa forma o que usted ve que lo que no fue mía no me hace daño no ok sí pero está bien o sea porque me dejo tirar tú hiciste lo tuyo y ella puede haber hecho lo suyo pero en el momento que se encontraron pues ya lo que hagan de ya también lo que haga de aquí para adelante ahora preocuparte pero el piso para atrás o sea yo no creo que es por eso la relación es allá mucho loco porque pregunté siempre ha pasado pero el pasado ya está ya ni no un mensaje y también tengo una boca arriba y mira el nombre es de que es ella es una cara de ojos así 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 a la verga y ahora me dice en su vida me dijo todo lo que y por la morra me estaba diciendo otras cosas de ellos yo soy otra madre tal vez a tu compa le gustaba y no quiera que estuvieras con ella una vez es otra por eso yo siempre estoy de la idea, a mi si te dicen no porque te juntas con esa persona él como lael saludito mi compa cael cuando mi corrido, mi corrido compa chavo yo saqué en el bosque y suqui oye y que te decía que yo soy de la idea que es mejor conocer a las personas a que decir que te cuenten de las personas o sea yo cada quien levanta el juicio de una persona, no por lo que tienes es como si me dijera a mi, ah echando así para la mierda, esto y aquello no pues si no pues si, pero pero prefiero conocerlo, no dar la oportunidad de conocer a la persona y ya levanta su propio juicio ¿en que parte? chao es que es donde ahí es donde yo para allá ayer yo le cagaste yo le cagaste por eso está solo es una mujer, es una mujer bien bonita era una mujer bien bonita la verdad pero toda la oportunidad era una mujerita la verga tal vez ya estaba arrepentido el pasado no y la morra en esta de que yo ¿cómo se llama? no, no, no yo le cagaste la mensaje es mi cuñada la verga era como es que y mi hermano la verga todos tenemos un viaje para Rosarito la verga está, está, la verga ya sé quién es y era como es que fraca eh wey si te preguntamos no, no y acá tenemos un viaje y le dije a la morra tenemos un viaje para allá y la morra viene así bien tierna no, yo te acompaño está bueno está bueno es del Canedo el patrocinador sal de mierda no, es del Paloma nos está patrocinando es del Canedo yo me miro llorando en Dubai está con un putazo ese wey es culero a la verga está con un putazo ese wey se pasa de verga wey pero la siguiente pregunta wey ¿qué es lo peor que te ha pasado en una peda? ese p*** pues aquí sale a la verga oye, puro cuñalón esa es mi a la verga, chingale a tu madre no, esa no, esa no déjale el yo ahí yo para ver ok, no pasa esta esta wey, ahí es la Tashila ok esa es la que escondí Eduardo Eduardo ¿Cuál ha sido tu peor experiencia en el sexo? Yo sé que en esta vamos a pasar casi todos Que le traes ganar a una morra y no se te va Esa creo que es la peor experiencia que va a pasar Es la tuya Que no te funcione esa morra Yo siento algo así ¿Pero cuando te pone nervioso? O sea que una mujer que siempre ha querido como su crush No se te pone nervioso No funciona No funciona Eso creo que a mi es eso, pero no me ha funcionado Si pues si Fíjate que no he tenido ninguna solución así ¡Eso cabrón! Es que ha tenido un ahorro Esto es bien pendejo ¡Vení güey! Yo soy virgen Y yo también ¿Eso es virgen, Dani? Esa es cabrón, cuídate cabrón ¿Y por qué nunca cuando agarro putitas a la verga no quieres una? No me gusta la de 1500 Esa es cabrón, todo el coño El chaval no es virgen, no te vas pendejo A ver tú ¿Cuál ha sido tu peor experiencia? No he tenido ni tampoco La neta, no, no Como que acá no... Algo feo No, nada O sea, todo es perfecto contigo No, no es perfecto O sea, culea bien chico No, no, una cita ¿Cuál ha sido tu peor experiencia? No sé güey, la morra le olía a la chocha ¡Qué pedo! ¡Algo güey! Tenía pelos en los pesones No te puedo asegurar que es todo perfecto, pero sí normal ¿Ha salido bien todo? Pues todo bien Sí, nunca he tenido bronca ni nada Ok Dale tú Dale tú Qué te veo que yo le voy a contar No, estos locos Se han dado buenas historias Porque son de 1500 No No ¡Ay no, porque la hermosa ya no estaba la verga! Se me desapareció Una vez estamos acá Y la neta, pues sí me tomó cierta perecilla pero escucha, yo no les voy a contar esa historia, les voy a contar la de acá de la verga te da cuenta una vez estábamos acá, ya íbamos a tener acá el coito para que no se oiga feo la verga, íbamos a estar el coito de la verga y en el momento porque se puso en cuatro la verga, acá pues le mide un gamboringo un gamboringo, un gamboringo es un papelito de los enrollados a la verga los enrollados y ya ves que cuando te limpias quedan papeles a la verga desenrollados y ya fue como de que a la verga dije, se me va a bajar la verga yo fue como de que a la verga me puse, de soplé no, pero no le dices la primera pues sí wey y ya llegaba no, pues a la verga, no fue la primera, fue como la segunda ya no tenia aire ya tenia movida el culillo te lo enamora pide a la verga que haces eso wey no, es para que te... inventé un verbo wey pero neta, por el pech paperito ese enrollado wey que cuando te limpias a la verga queda ahi enrolladito wey la verga o el culo? en el culo, en las panochillas pues Dijiste verga Dijiste verga Dijo mucho verga ¿Le cortamos ahí? ¿Le cortamos ahí? Es lo que sale a la mesa Es lo que sale a la mesa Y la neta Fue como el que Pues a la verga Esa madre si lo miras Si se te baja Y esa fue mi peor experiencia Y otra wey Que estaba con una morra Y era como el que estábamos empezando Y como el que empezaba Uno de la cabeza para abajo Estamos ocupados Vamos aquí ahorita Estamos como uno ¿Qué horas son wey? No sé Un perro sin medio Ay Bueno trabajo Última pregunta Estamos como que A tres A 29 Y ya ves que Ya ves que Te bajas de la cabeza para abajo Y es como de que No pues donde esta la verga Pero yo aquel ombligo la verga Era como de que Ufas ufas Odi un olor que a la verga Y me regrese Y me regrese para arriba No, no me voy a pensar como a querer Pero esa ha sido Las dos pelejas masculinas ¿Qué es lo peor que te ha pasado en una pedra? ¿Qué es lo peor que te ha pasado en una pedra? Sí Uf ¿Empieza a seguir? No a mi no No me había pasado nada ¿Y cuando te viste caminando en la línea? Pues lo peor Pues no En si no Que te agarró y te colí Es que sano mi compa es sano Pues No, fíjate que no ¿Tú? Tú, 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 tú Va para allá Yo creo que La La peor experiencia después de una pedra Es que si se me borró el tec Caí al suelo Y pues caminó en el hospital ¿Pero cómo tuvo esa historia? Bueno pues Trabajo en España Hay un intercambio ahí en España Es europeo Es europeo Mucho la verga Porque ya es internacional este pedra Estaba en España Y las pedras empiezan como a la una de la mañana Es como si fuera la tiza aquí Pero ya es a la una Y se acaba a las nueve de la mañana La pedra ahí Entonces salí como a las ocho yo Y salgo, ¿no? Y pues te da el... Cuando te dan el aire El aire El aire Pues me dio Y 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 me dio De ahí me dio a la calle Y ya llevo en ambulancia Y todo Y ya me llevaron ¡Joder! Estás tirada ¡Joder! 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 Yo creo que esa es la peor Que... Que me expuse Y ya te levantaste Y a la... No, pues el año siguiente Los de mi piso y todo O sea, fueron por mí Ya quedó todo bien Eso estudiante ¿Han quitado todo, José? No, entonces no me quitaron Ni el teléfono Ni la cancion y me robaron nada O sea, sí... No sé qué pedo Culturalmente Aquí yo se te comiendo una patada Me quitan todo Me se embolsan Y me tiran al ladito ¿No? O tal vez... Si al hospital llegas Miren qué vamos Qué vamos ¡Joder! Contéstale ya a tu reina Allá afuera, güey ¡Joder! Y pues fue eso, no Fue eso y ya terminé Eh... En la clínica Fueron por mí en el siguiente Me pusieron unos sueros Me hicieron unos estufos Me hicieron unos estufos El seguro ocurría en el machín De que no le pasaron la cabeza y todo Y como si nada Pero fue la peor experiencia que puse en mi vida A tener de cuenta A perder así, conscientemente, todo ¿Qué será ella, güey? Te agarró ¿Tú eres? Sí, sí, sí Ni uno Y güey, este güey no tiene ni una, güey ¿Qué esperamos? ¿Te vamos a tomar así? No sé, güey ¿Qué felicidades? Gracias, falta seguir, güey Sigue acá Chau Pues es que en sí no tengo ni feo A ver ¿Por qué no contestan? ¿Eh? ¿Por qué no contestan? Pues estamos grabando algo ¿Eh? Gracias ¿Qué pasa? Me vuelven tanto Ah, ok Ese se puede cortar No, nada Hi! ¡Haz! ¡Haz! ¡Eh, güey! Tu duele se regaló A ver, no tu papá Es que ya lo miné Tu papá tiene que ir a ir trabajando ¿Cómo dales? Muchas gracias, güey Ya les escucho Es que estén las alas creo ¿Seguro? si logramos un podcast en el pasto ¿sería algo diferente? jugando TED vamos jugando por fuera ahí en el picarbon podcast banquetero pues cuanto hay que acabarlo ¿cuánto queda ya ahora? ¿qué pregunta queda? ya la otra mitad la hacemos pero que otra pregunta ya es la última la hacemos afuera ¿tú echabas la peor experiencia? la peor fueron un antro pero eso lo dicen ahí afuera ¿para qué afuera? ya estamos aquí no hay que gritarme ¿para qué gritas? no estoy gritando este puto culo ¿por qué no lo contestaste? le dije contestara que no hay agua no pues fue en el antro del Caguas en el Caguas fue un asilino así pues que pinche Caguas está bien culero ah pues tú ya sabes que dices que tú que los tiempos de acá está más culero creo ¿cuáles tiempos? que dijiste que el acto el luis el luis el luis el luis era la parte el que hago será como un relajo como un relajo el luis era un plaga el luis era un plaga el luis era un plaga ah sí el luis ¿mándanos salirla otra vez? ¿quieres volver a ir de antro? lo abrimos otra vez al luis Mira, Luba, ¿quién es Luba? 0 seguidores ¿Quién le preguntó? A ver, me están preguntando si es cierto que los chinos... Chino mexicano, ¿cómo la tiene el chino mexicano? A ver, a ver... Vamos allá afuera, ya vamos a acabar el podcast, le da la última pregunta y ya... Es que esta madre me tiene que dar un orden, una secuencia. Tiene que haber un moderador, porque hablamos todos al mismo tiempo, perdemos el enfoque de la pregunta y ya brincamos 20 preguntas más. Y ya hagas un chingo, tú. Y entran, no hay que cortar porque ya nadie está platicando. Es el primer borrador, es el primer borrador. Llevamos cuatro. ¿Cuáles son tres o cuatro? No, es nuestro primer borrador. No, sí, güey. Vamos aprendiendo, pero... Alguien quiere yo quiera, güey. Pero ya, la última pregunta para cerrar el podcast. Para editar esa madre va a estar bien difícil. Sí, güey. Qué verga. No, pero tienes tiempo. ¿Cuál es tu fantasía sexual? ¿Cuál es tu fantasía sexual? ¿Cuál es tu fantasía sexual? No sé. Un actor que diga... ¡Wow! ¡Wow! Es que en sí lo tengo. ¿Hm? No mames, qué aburrido. Dale vas. No, pero vamos para allá, güey. Mi fantasía sexual es como de llegar acá, en la casa de acá, como vivo porno. De que... A mí me gustan las mil. Yo soy mil, a la verdad. ¿A qué te digo yo, a la verdad? Me gustan las mil, pero nunca ha pasado. No, no. No, no. No, no. Ni una maestra así que se te disfraza acá. O que acá, a la verdad, no. O que llegues con tu amigo y su mamá te den buenas. ¡Ah! No te ves yo. No, no. No, no. No, no. Primero y luego... ¡Ah! Si, va. Respételo. Respételo ahora, güey. ¿Puedo hacerlo en un inglés? No, güey. No, no. Tú ya te vas a decir. ¿Pero por qué, Lili? Tienes que tener una razón. Pues nomás. Es algo prohibido. O sea, algo... Pues algo prohibido, güey. Está cabrón, eso. Está cabrón. O sea, está prohibido, pero estaría chilo, güey. Pues para ti, güey. Porque es como la... ¿Te puedo presentar? ¿Te puedo? ¿Te puedo presentar esta mala razón? No, o sea, es como... Nunca te reza el padre nuestro. No, no. ¿Cómo se llama? ¿La... No, la cadena esa que... Es Rosario en el pito. ¡Ah! No, no. No me cae. Me cae. Yo siento que mi fantasía... Compró un consolador Dos por dos Yo creo que es un trío Un trío Tienes que tener uno Yo ya lo hice la verdad Trio y a ver tú Te ves con el interior Yo ya lo hice Has hecho de toda esta vida Pero dime que no has hecho ¿Qué te falta por hacer para cogerlo? No, eso nunca lo voy a hacer Eso nunca lo voy a hacer Que le tengo miedo a la salud Es lo mejor que puedes hacer en tu vida ¿Tú te aventaste de uno? Te aventaste otra vez Sin paracaídas solamente Sin paracaídas ¿Quieres un chico de regalina? No, yo sí Eso te lo sacaré el corazón Pero voy a hacer una venta con alguien ¿Qué es eso? Imagínate que se tome esa madre y no puedo salir Pues ya ni esperé Me quedo en la alberca así Pura chompa a la verga Oye, ya te pasó Yo le pegó la cara para ver Es un chico de regalina Hola compadre Pues nunca me he tirado en un paracaídas Yo así nací Yo no sé Pero porque son muy diferentes Son canales, ¿no? Muy diferentes ¿Cómo que diferentes? ¿Quién es? No, güey Es que este güey dice que son canales que yo No, 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 no No, no ¿El ha ido a jugar técnico? No, sí, es muy diferente ¿Y tu papá se refirió a él o a ti? Pero él no es grande ¿Por qué? ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? Porque no le contestó No le contestó, güey Pero se ha referido al mayor, ¿no? Sí, porque ahorita tenemos bronca Mañana buscamos y... Es que ahorita hay gilo Pues ahorita... No lo platicamos Hay gilo a la verga Entre la familia Y esto pasa en todas las comunidades ¿Eh? Arturo Ariel Monterrey ¿Qué te pasa desde hoy? Al river Me guardé, güey, ahora Se entraba acá, güey, jalando, pa No, es que... Es que como... Agarro la goma Y tenía virus, güey No, man Ya para esa verga, güey Desde cuando... La última pregunta Esa no es la última Ah, pues es que estoy viviendo Hey, raza Un saludito, güey A toda la pinche raza que está ahí Buensándonos La misma Y pues vamos a tratar de hacerlos felices Y todo ese pedo Y pues esperemos que les guste todo este contenido Nosotros lo hacemos para que Ustedes se sientan bien No se aburren en sus casas Y se... Pueden ver ¿Y sabes qué? Es que no le puedo... Es que ando... 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 Oh, sí Papi le cortamos menores de edad No, 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 no escuchen Padre, pónganle el seguro que no pueden ver videos No, acto para menores de edad Ay, si, si Que se arroguen a la droga A la droga, la droga es el Danito Ay, por agua, por agua pues Ajá Ahí está Dale No, creo que le quiere decir tu raza A mi raza toda la plebada mexicana Y de calesia, es todo imperial Aquí su compa ya va a estar al pendiente también Vamos a estar subiendo por semana Que espere, que espere Estamos pasando acá nosotros es para que ustedes pero va a haber más cosas adelante y la neta no puede ser algo diferente a lo mío pues yo dije bien como que la gente no yo lo saqué el corazón sí y como le dijimos todos los vídeos que van a ser para ustedes página en facebook en todas las redes sociales lo vamos a anunciar entre semana para que estén atentos para que hagan sus preguntas también en la página oficial y ahí estamos escriban las 10 y escriban las 10 porque ahorita las preguntas que se hicieron como que nos quedan más tiempo próximamente nos vemos pronto nos vemos por el próximo vídeo ahí estamos